Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque, todavía es temprano. Está con nosotros una querida amiga que suele visitarnos estos días de principio de semana, estos días. Luna, ¿cómo veas, Chichu? ¿Qué dices? ¿Cómo andas, Nelita? Bien, muy bien, acá andamos, todo el honor. ¿Cómo andas, contenta? Contenta, la verdad que muy bien. ¿Cómo andas, la gente? ¿Todo bien? Bien, ¿eh? Lindo. ¿Tienes acompañada? Yo siempre vengo acá con el Alberto, nos venimos de Córdoba. Como sexóloga que soy, necesito mi personal acá, pero este, como dice la otra chica, es el que me acompaña para los ejemplos. Está muy bien, la veo con la vestida de... Permiso, señor director, la tienda Rossi me viste hoy con los hongos cocoteros de Córdoba. Ah, claro, tiene hongos por todos lados, es verdad. Ay, estoy cocotera, mira cómo mueve, en lavarropa. Sí. Ah, mueve el culo, ah, mirá lo que, mirá lo que. Ah, bueno, sí, sí. Mirá lo que. Este es el movimiento de lavarropa, está muy bien. Y la tiene que entregar también ahora en un quillo a la ropa. Ah, vuelvo acá con el bonde, me voy derecho, cierro la parción y ¡pum! Esto es la nueva colección de la tienda Rossi. ¿Para el verano? Para el verano, para la fiesta. Esto es para la fiesta. Es para la fiesta, ok. Un poco con manga larga. No, bueno, porque en Córdoba a la noche es un ventajo. Sí. ¿Viste que en las sierras es un ventajo, te has dicho? Es verdad, es verdad. Que te agarre el quesillo de cabra, no sabes lo que es el quesillo de cabra. No, le pido, por favor. Se hace así, se achicharra el quesillo. Claro, es verdad, no por eso. Que es la tutuca para lo que no conoce. No, bueno. Pero el mío es quesillo porque es salado. ¿Qué está hablando esta señora? Por Dios. Señores, señores. No, no, no. Les digo, por favor, estamos... Ahí, estamos entre todos, todos estamos en bola. Chechu, le quiero contar que nuestra producción, usted sabe que se dedica durante muchas horas a trabajar sobre encuestas que usted después analiza y comenta con nosotros. Y en este caso ha trabajado sobre una gran encuesta, una gran encuesta bien compleja sobre la relación con las parejas. La novia de un amigo. Oh. Tiene bigotes, es intocable. Para mí sí, yo no estoy de acuerdo con las guampadas. El novio. Yo no estoy de acuerdo con las guampadas. El novio de una amiga. Sí, negro. ¿Se mira y no se toca? Exacto. ¿Está de acuerdo con esa idea? Depende de cómo, hay metodología. Pero yo no estoy de acuerdo con el negro o la negra guampada. Perfecto. Me interesa mucho su opinión, ahora vamos a trabajar, a profundizar. Alberto lo toca a usted. Gracias, Alberto. Es lo único que me toca, al tío. Vamos a ver entonces de qué se trata esta encuesta, estimada Chechu Arriaga, y después escuchamos su profunda opinión. Está profunda, guau. Sí, bigotes y pelos en las piernas. Depende, si es muy amigo, sí. Depende de la novia. No, generalmente no, perdón, perdón, pero no entendí la pregunta tanto, pero no, generalmente no. Sí, tiene bigotes. No, ni se mira ni se toca. Por supuesto. No, imposible. Y sí, no, lógico, se mira y no se toca desde ya. Bueno, pareciera haber una coincidencia en parte de esta encuesta. Lo que pasa es que, viste, los negros y los negros somos excitantes, viste. Una buena tutuca para un negro, viste, es un aperitivo, viste. Agarra el pequiné y la ve y se desespera. ¿Con qué se toma, perdón? Con el tema del aperitivo, digamos, que usted está diciendo. ¿Cómo con qué se toma, negros? ¿Vos sabés lo que es la tutuca y la cachimba? Sí, claro. Es lo que las negras tenemos abajo. Sí, 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 ya lo creo. Y sabés, papá. Bueno, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces, vos la ves en verano que se llena de sudor y ahí salta el pingüino y la ve y se desespera. Y ahí, viste, no hay amigo, no hay amiga, viste, como dice. Pero yo tengo algunas metodologías. A ver, dígame. Yo creo, y esto lo hago en casa, porque cuando el negro viene y juega el fútbol, mira, tiene unos amigos que agarraste, que está lindo, no sabe lo que es. Tienen el cocotero de este tamaño, viste. Entonces, yo... Te pido, por favor. Lo que hacemos con el negro es, vienen los amigos y se llama el método del bigote. Ah, mire usted. Te pones un bigote y ya pasás a formar parte de la cámara del grupete. No se los trae como Macri. ¿Qué? No, no, como Marley no, viste. Ya, el conducto Marley. No, no, Macri, Macri. Otro, otro, no importa. Ese conducto también. Sí, también. Bueno, entonces, el método, siempre tener un bigote, el negro... Es que es bonito. Sí, a mí me encanta. Yo tengo bigoteo todo. No queremos detalles, Chicho. Tanto detalle no. Ay, ponete el bigote, porque la negra con bigote... Porque la negra esta debe... Esta con bigote no la toca a nadie. Está a dos segundos de autocuartelarse con ese bigote. Era un bigote castrense, es verdad, es verdad. Le sale un bigote castrense. Bueno, entonces le pones al negro un bigote y con eso ya la tenés como alejada de los instintos animales que tienen los negros, viste. A ver, alguna otra... En el caso del revés, viste, cuando la negra invita a los amigos y el negro está a la siesta, viste, que estamos siempre calientes a la siesta. Es cuando el carburador empieza a pum, 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 viste. Entonces, ¿qué le hacemos al negro? Le ponemos una peluca y forma parte, ¿eh? Ponemos el Nathanson. El Nathanson, a ver si es tan amable, sí. Porque este es excitante, este es el de la... Ah, caramba, caramba. Ya está, ahí forma parte... Caricia, parece. Ahí forma parte de todo el grupo de las negras y no hay nadie que lo toquetea. Esta media, esa otra vez. Porque yo tenía una negra que se llama la Leti, la Leti, viste, la agarra... Yo iba siempre con el negro, estaba excitada. Entonces, yo llevaba la peluca, le ponía la peluca... Le clavaba, perfecto. Y a la negra, ¿sabes lo que le gustaba del negro? ¿Qué? Y le rayé el culo. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No dije nada malo. ¿Cómo qué? No importa. No le hagas arrepentir. Le pide un poco de... Por favor, caramba. Es como lo que nosotros llamamos el cañón colorado. Sí, sí. ¿El cañón colorado? Le gustaba el pantalón ahí, a media hasta. Y el negro, como le gusta cambiar los foquitos, y le gusta cambiar... Entonces, se le veía... Entonces, cada... La negra lo llama... Negro, venía, cámbiame el foquito. Y te digo, no, esta vez te va con peluca. Todos los que cambian foquito se le ve a media hasta. Sí, siempre. El cañón colorado. Y aparte, el negro, como a mí me gusta... No como este, que es Fuerzudo, que está ahí. El Fuerzudo está hablando... Usted es de Johnny. Sí, a mí me gustan los... Ahí está Johnny. Ahí está Johnny. No sé de la idea que los gordos... Los gordos tienen el pingüino más armado. Sí, caramba. Bueno, y si no funciona eso. Me estaba olvidando. Agarra y le pone el famoso desodorante impechable. Impechable. O sea, con eso no pecha nada. O sea, el fuego se llama. Claro. La fragancia. La fragancia. Ah, mirá la negra como sale. Yo, agua estancada. Uno se llama agua estancada. Fragancia, pozo, cielo. Otro se llama olor a búfalo. Sí. Y el otro es la cosa de la vaca. La verdad es que es muy difícil. Son todas alternativas para llevar la cartera de la dama, la billetera al caballero, cualquiera está en un bigote o una... Práctica. Práctica, sí, siempre. Para que no haya guaspada, ¿viste? Y que el fin de año la pasemos contenta. Escúcheme, acabo de escuchar una bocina recién acá afuera del estudio. ¿La están esperando? Parece a un quillo. Sí. A mí me viene yo, arreglé con la terminal de óptimo. ¿Lo vienen a buscar acá? El bondi. No quiero decir la marca, pero viene justo. Ok. Salgo y ya me lo tomo y devuelvo el vestido. Me parece bárbaro. Chechu, muchísimas gracias. De nada. Me voy con el Alberto. Nos vamos a un corte. En un ratito seguimos, que todavía es temprano. ¡Gracias!